Hola, soy Floribet y te mostraré como hice esta estrella de 5 puntos con luces de papel periódico. Muy fácil de hacer. Los dejo con el paso a paso. Empezaré cortando el periódico en 4 partes como les muestro. Y con la ayuda de un palito de brocheta, iré haciendo los tubitos para formar la estrella. No olvides suscribirte y dar campanita para que te olvide cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tenemos suficientes tubitos para formar la estrella, tomaré una estrella y la mediré porque esta la quiero hacer un poquito más grande. Esta estrella que había hecho medía 10 centímetros. Mediré a 30 centímetros ya que quiero que esta estrella me quede un poco más grande. Lo doblaré. Por eso es que es importante que nos queden los tubitos un lado angosto de un lado y el otro lado más grueso. Porque vamos a introducir el que está angosto con un poquito de goma lo vamos a poner para unirlo como les estoy mostrando. De esta forma seguiremos uniendo los tubitos para formar la estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! Me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado y recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.